¡Los malditos de la encerrona! ¡Los malditos de la encerrona! Uno de los grupos delictuales más buscados por la policía, millonarios ingresos especialistas en el robo de vehículos. El 17 de septiembre de 2022 se logró la detención de dos miembros de la banda autodenominada Los Malditos de la Encerrona, en flagrancia. Es decir, dentro de las 12 primeras horas después de cometido el delito. En otro operativo exitoso, el 23 de septiembre, se detuvo a tres asaltantes más durante una encerrona, logrando conectar los casos y vincularlos a la misma banda. Cuando capturamos en flagrancia, esto es clave, porque se obtiene información muy relevante para después hacer una buena investigación. Nosotros como municipalidad entregamos todas las imágenes, se trabaja para asociar delitos, se entrega la información que es clave para después avanzar con los cabecillas. En este caso en particular, en 10 días, 6 casos estuvieron vinculados a esta banda en particular. Identificamos el vehículo que utilizaban y la forma de operar que tenían. Luego de las encerronas en Bitacura, personal de seguridad, en coordinación con carabineros, hizo un seguimiento de la banda usando toda la tecnología disponible. Patrulleros, cámaras, drones, pórticos lectores de patentes y GPS. Parte fundamental es la triangulación de fuentes de información. No solamente la información que tiene la municipalidad, sino que la información que tienen carabineros, la información que puede dar la población, fiscalía, etc. Aquí fue clave también el trabajo del observatorio, que pudo vincular diferentes delitos ocurridos en la comuna con esta banda, los malditos de la encerrona. Gracias a este procedimiento de seguridad y carabineros, se logró conocer el modus operandi de los malditos de la encerrona. Banda con más de 10 miembros que habrían realizado por lo menos 7 asaltos en la comuna. Líderes que usaban menores de edad para concretar los violentos robos de vehículos y salir impunes. Fue este trabajo de inteligencia colaborativo con el que el 15 de febrero se detuvo al líder y único mayor de edad de la banda. En este caso en particular cometieron muchos delitos en muy poco tiempo. El primer delito se registró con un Hyundai i10 y eso ya nos da la pauta para empezar a visualizar si este vehículo ingresa nuevamente a la comuna. El segundo caso tuvo como resultado una detención en flagrancia, donde se detienen a dos menores de edad. Se recupera el Hyundai, pero lamentablemente no se recupera el delito, que fue un BMW, con el cual se empezaron a cometer otros hechos delictuales en la comuna. Dos detenciones en flagrancia con cinco delincuentes capturados han sido esenciales para buscar más involucrados y condenas contundentes. Con el análisis del material recopilado, testigos y un seguimiento colaborativo, se ha logrado avanzar en la detención de nueve miembros del grupo delictual, dos de los cuales fueron capturados el 31 de enero de 2024 por órdenes de arresto emitidas a raíz de la investigación. Nosotros como Oficina de Protección y Atención a Víctimas de la Municipalidad de Itacura nos hemos hecho parte en la causa y hemos presentado grellas representando a las víctimas de nuestra comuna. Hasta el momento el juicio ha avanzado respecto de los adolescentes. Hay cinco que ya han sido condenados, tres de ellos con penas privativas de libertad efectivas. Respecto del mayor de edad, ya está detenido, está en prisión preventiva a la espera de juicio y por el hecho de la cantidad de delitos, estamos frente a una registración de delitos de robo con violencia, robo con intimidación. El hecho de haberse valido de menores de edad para la ejecución de estos delitos arriesga apenas entre 10 y 20 años. Aquí es clave el trabajo de nuestra Oficina de Protección a Víctimas para asegurarnos que los delitos no queden impunes y todos los miembros de la banda sean identificados y tengan la sanción que corren. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!